Vale, por aquí PS he conseguido, que maravilla chaval, que bien se ve, hostia Que pasa, es que veis, esto es jugar a otra historia, mirad, guau Bueno familia SW, bienvenidos de nuevo a mi canal Os traigo un vídeo esta vez de una modificación, una especie de tutorial, de esos que no suelo traer mucho Pero en este caso lo a Casio lo merece Se trata de una modificación de las más comunes que hay, que se trata de instalarla simplemente a una Game Boy Pocket a pantalla IPS ¿Y dónde me surge esta idea? Pues los que me seguís Lo habréis visto en mis últimos vídeos, que me pillé en Japón un paquetito con esta Game Boy Lite Esta Game Boy Lite es un modelo exclusivo, retroiluminado, que solo sale en Japón Y yo no soy mucho tampoco de conservar las cosas, pero en este caso me da un poquito de rollo jugar y utilizar así como consola de batalla esta Game Boy Lite Así que pensé en hacerme con una Game Boy Pocket o una Game Boy clásica y hacer la modificación IPS y utilizar esa consola para pegarme los vídeos Y me vino a la cabeza mi colega Tinchu, Tinchu de Soluciones Informáticas, youtuber, colega, amigo, genial persona Que tiene un canal, dejaré enlace en la descripción de este vídeo Un canal donde modifica consolas, repara ordenadores, etc. Es un crack, es un auténtico humanita, es un ñapas de cabeza a pies Y le pregunté, le pregunté al respecto, oye, ¿cómo tienes el tema de modificación de pantallas IPS? Siempre ha sido que es muy fácil y que no requiere ni siquiera soldaduras Y efectivamente me lo confirmó Me pasó un enlace para una pantalla de una Game Boy Pocket Y me consiguió esta Game Boy Pocket que tengo aquí en mis manos a pantalla de una Game Boy Pocket sin pantalla Supongo que está averiada o no sé exactamente de dónde venía Pero bueno, en teoría funciona perfectamente y solo hay que hacerle la modificación de pantalla En este caso, como digo, la Game Boy Pocket, como veis Este, bueno, color rojo, el color no es el mejor de los modelos Pero como digo, es una consola que busco para batalla Tinchu me pasó directamente el enlace de Aliexpress para comprarme esta pantallita Que cuesta 44€ en agosto de 2023, un precio bastante asequible Y la reinstalación es muy sencilla, parece que no requiere ni siquiera soldaduras En este caso, por eso sí que requiere un punto para el control del brillo Pero igual es opcional, no lo sé, en mi caso lo voy a intentar soldar Y bueno, quería que me acompañarais en esta andadura, en esta pequeña modificación Súper sencilla y súper común Pero bueno, muchos de vosotros igual tenéis la misma inquietud que yo Queréis una consola de batalla para poner los juegos en una plataforma original Y que se ve mucho mejor Así que os invito a que me acompañéis en este vídeo Antes de empezar con el traspicheo en sí, una pantalla IPS tiene multitud de ventajas Por propia definición, su abreviatura es Implant Switching O de variación de plano, es una pantalla que cuenta con un panel LCD Y que está formado por incidentes cristales dispuestos de forma paralela Entre sus principales ventajas, destaca que tienen un mejor ángulo de visión Es decir, llegan a ofrecer hasta un 168% de visión tanto horizontal como vertical Eso permite mirarlos de cualquier lado, aparte de la retroiluminación En el resto de Game Boy, incluso en la Game Boy Light que os he enseñado Las retroiluminaciones es algo cutre Porque es de la época, claro, es una retroiluminación primigenia En la que, bueno, tenemos la luz detrás Pero no acaba de ser nítido, nítido Y con las IPS veréis que la iluminación es perfecta Así que nada más voy a cambiar a la cámara superior Vamos a abrir primero este paquetito A ver que lleva, que contiene este item Y vamos a, vamos manos a la obra, venga, a acompañarme Aquí tenemos la Game Boy Light y la Game Boy Pocket Como veis son prácticamente igual La Game Boy Light es igual un centímetro más alta La voy a dejar por aquí apartada Y bueno, ahora vamos a abrir primero la caja de este paquetito A ver que viene Viene bastante bien protegido Lo cual, pero bueno, tampoco está mal, ¿no? Vale, incluye pues como veis la pantalla en sí Lo que es el circuito impreso que conectaremos detrás El cable de soldadura que os estoy diciendo que tenemos que conectar Para el control de brillo Y esta es la pantalla adhesivo que se utiliza a esta pantalla De Game Boy Pocket que teníamos ya puesta, ¿vale? Vamos a pasar al tutorial Lo vemos así juntos en pantalla E intentamos seguir los pasos A ver si, a ver si lo conseguimos sin acabar, sin acabar Sin morir en el intento Vale, pues como estáis viendo en pantalla La instalación es bastante fácil Los pasos son 11 pasos Pero bueno, no parecen muy, muy, muy difíciles En este caso El primero pues es quitar la parte trasera de la Game Boy Pocket Ya os lo dije también en otro vídeo Cuando modifiqué la Game Boy Light De hecho la tiré para atrás porque estaba overclockada Lo ideal es tener este tornaviz especial Pero en el caso de que no lo tengáis También se puede hacer con un tornaviz plano muy chiquitito Que es mi caso Apretándolo bastante fuerte Y haciendo el primer clic ya salen solo Así que vamos a ello A ver si lo conseguimos Antes de meterlo eso Os digo, entre dos de las hendiduras Que quede prácticamente plano Apretar bastante fuerte Y veis ya sale bastante fácil ¿Vale? Veis así Esto es una especie de hélice Entonces lo clavamos así entre las dos Y con esto ya gira ¿Vale? Hace bastante fuerza Aquí llevo un par más Como veis así Los tornillos no se pasan Ni en absoluto Y el alterativo Pues lo es hacer Si os vais a dedicar mucho a esto O tenéis intención de hacer más de una Hoy en día Estos dos tornillos Se encuentran por cuatro chavos en Amazon O en cualquier otra plataforma Que tendrá este tipo de material Pero bueno En mi caso Como tampoco me voy a dedicar Con esto me vale Pero tampoco se castigan para nada Los tornillos Es algo bastante limpio Así que bueno Vale Primer paso está claro Nos dice que quitemos el strip De aquí arriba Que en este caso ya no lo tiene Porque no tiene pantalla Le sacamos la Le damos la vuelta Y la sacamos Para ello pues tenemos que quitar Un tornillo más que de aquí Y otro en medio Son de los tres iguales Aquí otro Y yo creo que ya no hay nada Al siguiente paso Parece que es quitar la pantalla original Voy a sacarla Se saca bastante fácil Parece El bando simplemente Sale Y no está muy bien aterida Quería comparar Que diferencia había Con la que ellos envían Pero la verdad es que es idéntica Yo siempre soy partidario De utilizar Los temas originales O sea que bueno Lo veremos Y después aquí En el paso tres Nos indica también Quitar la pantalla Y recortar la parte roja Nos está diciendo Que recortemos prácticamente Todo el marco Hay que recortar Esta altura que tiene Este borde Que sobresale un poquito Recortarlo Porque la pantalla IPS Es más larga Y pues lo tenemos que modificar Aquí esto me duele el alma Modificar una Una consola original Pero bueno En este caso Es una cosa de batalla Que ya está medio Medio hecha a polvo Así que bueno Como está viendo en pantalla Tiene que quedar Pues eso Recortado Y recto Y con eso Pues bueno Parece que ahí Ya encajará Para la pantalla Vamos a probar a ver Es un plástico Blandito También os lo digo Que yo estoy probando Con un cúter directamente A fuerza Y se está cortando O sea que yo creo Que no debería costar demasiado Estoy intentando Seguir un poquito Lo que nos está diciendo Lo que hay que cortar Es toda esta zona Me da un poquito de miedo No hacerme daño Y cortarme con el cúter Pero Y lo que vamos a hacer Es dejarle Lo que es en vertical Un poquito más Un poquito más de altura Porque la pantalla Debe ir así Entiendo Y necesitamos que toda la pantalla Pues quepa Quepa ahí La parte de abajo Creo que está perfecta Mira os lo voy a intentar enseñar Un poquito así Porque si no No se ve muy bien Vale El tema es Quitar esta altura Que tiene Tiene aquí una cámara En el de los que tengáis Delante Lo veréis claramente Y hay que dejarle libre Todo lo que es la parte vertical Vale Quitando pues eso Con el cúter Esta altura Y toda esta altura De aquí arriba No tiene mucha historia Porque ya veis Yo no estoy dando con un cúter a saco Y va saliendo Así que bueno Paciencia Y dedicarle pues eso Un ratito con cariño Que no nos carguemos la Game Boy Y hay que cortar Y hay que cortar toda esta parte también Este lateral Hay que recortarlo entero Para que pueda entrar Así que me faltaba un poquito de recorte Vale creo que ahora si veis Ahora me he cargado esta parte también de aquí O sea al final es liberar todo a la línea roja Como ponía el manual Y yo lo he seguido Hasta que veamos que la pantalla IPS Pega totalmente ahí abajo Vamos a probar una otra vez de nuevo La pantalla Tiene que entrar completamente En el surco Si Ahora si que entra como veis Vamos a ir un poquito a las instrucciones Hemos recortado esto Nos dice también que recortemos Las protuberancias que hay en este lado Aquí habían dos pequeñas protuberancias Muy chiquititas Que también Hay que quitarlas Estas de aquí Que quede también liso Lo mismo porque entiendo aquí Meter la pantalla Y debe quedar lo mejor encajada posible Este lo tenemos Bueno el siguiente paso Nos dice que probemos la pantalla La cinta de doble cara Que pegue perfectamente con el Con la pantalla en sí En este caso parece encaja perfectamente Nos dice también que si es la transparente Seguramente la pantalla transparente Habrá que recortar un poco Lo que es la parte adhesiva Porque se ve Pero bueno en este caso Como es la roja No hay problema Le quitamos la parte adhesiva Y pegamos Vale sigamos un poquito con el tutorial Nos dice Ya está lista para ser instalada Vale el siguiente paso es poner La pantalla adhesiva Aquí alrededor del marco Para que quede pegada Así que vamos manos a la obra Nos dice aquí que quitemos Primero la pantalla protectora Y efectivamente pues eso La pantalla va como os he dicho Esta es la parte inferior La parte inferior izquierda Es esta la que tiene la pieza La de pieza de conexión Que se dobla Y engancha con la placa Con el circuito impreso Que luego tendremos Así que lo que tenemos que quitar Es esta Esta pantalla protectora He leído también críticas En las que dicen que Es bastante común Que tengamos que estar Poniendo y quitando La pantalla Hasta encontrar la posición correcta Porque se ve un poco torcida Perdemos parte de la imagen No sé qué Bueno estas críticas cosas Que siempre pasan Esto no sé si nos habla de garantía Vale aquí nos indica Que lo pegamos En la parte superior izquierda Al máximo Que es lo que he hecho yo Así que podemos seguir A la siguiente fase Vale aquí nos dice ya Que montemos El cable ribbon Y los botones Y conectemos A la placa base Vale vamos a poner Los botones y demás Salí como estaban Los botones son bastante fáciles Como veis tienen las muescas Otra vez para Para volverlo a su posición original Nos dice ahora Que pongamos el circuito impreso Que nos viene aquí De esta manera Aquí no pone nada Que vaya de ninguna forma Deshivenado O sea que simplemente Pues lo que hacemos Es hacer el giro aquí Y el clic Sobre la Sobre la plaquita Que nos viene Lo doblo En la mejor posición posible Que quede un poquito Recto con la pantalla Vale También lo tenemos Todo colocado Botones en su sitio Todo bien Y ya podemos poner la placa Esto va así Vale Retomamos la posición Que teníamos Vamos a encontrar Un poquito La posición correcta Recordad que tenemos Que poner los Tres o cuatro tornillos Que llevábamos Y el último Es este de aquí Vale Los tres que ponemos Por la parte trasera Llevan un círculo verde Que nos indica Pues los que Los que son concretamente Vale Ya nos queda Meter este Esta cable aquí Lo doblamos Con mucho cuidado Y estos buses Siempre funcionan igual Intentamos mantener Con el dedo Y estas dos Palanquitas que tienen aquí Pues lo que hacen Es hacer la fuerza Para que no se mueva Y quede sujeto Vale Esto parece todo Un poquito de magia Pero funciona Solo funciona Vamos Vale Entonces aquí Venía ahora Unas instrucciones Como para hacer Dos puntos de soldadura Aquí veo uno solamente De hecho Podríamos probarla Prácticamente ya A ver que hace Vamos a probarla Y así pues salimos de dudas Vale Efectivamente He localizado las pilas Voy a ver si Se enciende Se enciende la luz Roja Pero no se enciende Yo creo que la soldadura Esa hace falta Así que no la liamos más Y vamos a poner ya va Yo soy bastante malo soldando La soldadura a priori Parece bastante sencilla Así que vamos a probarlo Sin mucho miramiento Aquí tengo el soldador De mi padre Lo voy a poner a calentar Vale Soldador Bueno pues eso La idea es Estañar un poquito Las puntas De este cablecito Anfino Que nos han enviado Por aquí Y nada Utilizar una Y llevar un punto Al punto de power Que es lo que nos indica En el manual también Como estáis viendo en pantalla Básicamente es Atarlo a la pata De abajo La primera pata Que encontramos Aquí tengo el estaño Y la idea será Primero pues estañar Un poquito el cable Cuando esté corriente El soldador Y con eso pues probaremos A ver Estañar un poquito el cable Vale Estañado está Voy a estañar también El otro extremo Que lo tenemos listo Para sentencia Mi estaño Y mi rodador Son malísimos Los que sepan un poco Del tema Ya verán Que esto es una Una ñapa Que no veas Pero bueno Hacemos lo que podemos Vale Ha quedado estañado En los dos extremos Voy a ir a por el primero Vale El primero va a ser El que tenemos que Hacer en la placa Ha quedado pegado Ahora lo voy a doblar Un poquito Con cuidado Para que Te cerca del punto De soldadura Vale Y la idea es la misma Pues meterle un poquito Vale Yo creo que lo tengo Creo que lo tengo No voy a apagar el soldador Porque quiero hacer una prueba Así en vivo Antes de Antes de nada Vamos a esperar Que seque un poquito más Y probamos en caliente A ver Vale Un PS He conseguido Que maravilla chaval Que bien se ve Hostia Que pasa Es que veis Esto es jugar a otra historia Mira Bueno Aparte perfectamente Encajado en los márgenes Venía genial No me quiero emocionar mucho Lo voy a cerrar primero Pero bueno Esto es jugar a otra historia Esto es jugar a otra historia O sea No tiene nada que ver Es impresionante La imagen que tiene Impresionante Dejadme montarla rápidamente Y concluimos Vale Bueno familia Pues ya he visto Todo un éxito Gameboy Pocket Modificación IPS Perfecta Sin mucho problema Resumiendo un poquito El proceso Y los problemas Que nos hemos encontrado El proceso es abrirla Quitamos con los destornilladores Si tenemos el especifico mejor Si no con uno plano Apretando un poquito fuerte Salen perfectamente Y se pueden poner otra vez La parte más complicada Ha sido Pues eso Que hay que abrir Toda esta hendidura Por detrás Con el cúter Con un poquito de cuidado Porque la placa Lo que es la pantalla IPS Es más grande que la original Y entonces tenemos que Asegurar el zocado Para ponerla Aún así Es un plástico No muy duro Con lo que Poquito a poquito Ya lo he visto en directo Aunque lo haya acelerado Se puede ir quitando Sin mucho problema Con un cúter Y si luego tenéis Una pequeña lima Para rasparlo Y quede perfecto Pues mejor aún que yo Aparte de eso Pues luego Luego nos viene Una pequeña tarjeta controladora Que la ponemos encima Un circuito impreso Se dobla el bus Y lo enganchamos Con un pequeño clic Queda hecho Y la parte superior Igual Lo enganchamos ya A la placa De la Gameboy El único punto También un poquito Extraño Es la parte de soldadura Yo no soy muy bueno Soldando Pero habéis visto Que es muy fácil Son dos puntos Ponemos estaño Ponemos estaño Y conectamos el cable Y eso nos da ya La alimentación Para la pantalla Luego remontarlo Todo por detrás otra vez Montar los cuatro Los seis tornillos Perdón Que hay dos aquí Escondidos En la placa De las pilas Y el resultado es increíble Yo personalmente Nunca pensé Que esto se pudiera ver Tan bien Es directamente Como jugar otra cosa La misma sensación Que pasaba Cuando poníamos El Super Gameboy En la tele Que decíamos Ya realmente Esos juegos Son otra historia Pues aquí pasa exactamente igual Y por 40 pavos Nos pegamos Unos vicios Que alucinas En una plataforma Original Que es un poquito Lo que a mi me llama Así que nada más familia Espero que os haya molado Este videotutorial Algo diferente De lo que suelo hacer Pero bueno Es una idea muy guapa Para los que os mole Gameboy Y queráis tener una Para jugar Creo que es una muy buena solución Por 40 pavos Más una Gameboy Que podéis coger incluso Una sin pantalla Como esta que me ha conseguido Mi colega Tinchu Desde aquí Darle las gracias A Tinchu de nuevo Os dejaré el enlace A su canal En la descripción Gracias por haberme pasado Pues el chivatazo Del enlace De esta pantalla Que por 44 euros En agosto Me parece un regalo Y aparte de eso Pues por conseguirme Esta Gameboy Pocket Ya me os dejo Porque tengo unas ganas De pegarme un vicio Que flipas Y nada familia Nos vemos en la próxima Un saludo China Brazil India Spain Thailand USA USSR Japan 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 Round 1 Fight 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 인